Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar. Soy Jesús Riaño, director de DUSTA LUNI, y en nombre de todo el equipo que formamos a LUNI, os doy la bienvenida. Hoy contamos con un gran experto en salud, como es Rafael Bengoa, al que seguramente todos conoceréis. Habréis seguido en alguna de las múltiples intervenciones en periódicos, en radios, a través de las redes sociales o en la televisión. Voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre su trayectoria. Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y máster en Salud Comunitaria y Gestión por la Universidad de Londres. Pero su auténtica vocación es la gestión sanitaria, en la que es un referente mundial. Trabajó durante 14 años en la Organización Mundial de la Salud, donde llegó a ser director de sistemas de salud. Fue consejero de Salud y Consumo del Gobierno Vasco entre 2009 y 2012, y ha sido profesor colaborador en múltiples universidades. En 2014 fue nombrado vicepresidente del Grupo Asesor de Horizon 2020 sobre salud, demografía y bienestar de la Comisión Europea, donde continúa hoy en día. Una de sus actividades más conocidas fue su papel como asesor del Gobierno de Obama en la reforma sanitaria. La llegada de la pandemia y su gran conocimiento y experiencia ha hecho que casi todos los medios recurran a él para interpretar la situación sanitaria. Entre sus últimas declaraciones, hemos podido escucharle que se pondría la vacuna rusa, que ve conveniente un confinamiento general, o esta misma mañana en cadena ser que hay cuatro veces más infectados que entre quienes frecuentan los bares que entre quienes no lo hacen. No quiero robar más tiempo a nuestro ponente, que es el que estoy seguro que estéis ansiosos por escuchar. Simplemente os recuerdo, tenéis en el panel inferior, tenéis la opción de preguntas y respuestas. Las vais haciendo mientras esté Rafael, vengo hablando, y yo al finalizar las formularé. Así que, es que ricasco a Rafa por acudir hoy a nuestra llamada y adelante. Muy bien, ¿se me oye bien, Jesús? Perfectamente, perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias a Jesús Riaño y a Lumni, obviamente, de la Universidad de Deus por esta oportunidad. Voy a hacer, obviamente, un recorrido de lo que nos ha llevado hasta aquí, pero quiero proyectar un poquito hacia adelante e intentar luego contestar a cualquier tipo de preguntas que tengas, pero como en las últimas 24 horas han pasado cosas alrededor de la epidemiología y las decisiones sobre los baristas, sí quería empezar con una idea de qué es lo que es la epidemiología, aunque no necesariamente sea algo igual lo tengo que hacer con el un segundito pasa, Carmen, no está funcionando esto, entonces lo paso con y y y y y y y Gracias. Vale, pues lo voy moviendo. Vale, perfecto. Lo voy moviendo. Voy a disculpar eso un segundito. Ahora ya hemos pillado el poco. Entonces, sobre esto de qué es la epidemiología, como obviamente la epidemiología se mueve en el terreno de la prevención, pues no se ve tanto y es por eso que no tiene, pues obviamente la misma repercusión en la sociedad como otras ciencias, que son obviamente más objetivas directamente. Pero, por ejemplo, el número de reproducción del que llevamos hablando más de un año con esta pandemia es epidemiología. La inmunidad de robaño es epidemiología, la incidencia acumulada es epidemiología. El método que se usa, entre otros, en ensayos clínicos y para valorar la especificidad, etcétera, de las vacunas es epidemiología. Y luego, es difícil de ver sin epidemiología que se hubiera controlado el cólera en cualquier país nuestro. Sin epidemiología hubiera sido muy difícil erradicar la viruela en el mundo por la Organización Mundial de la Salud. La convención marco de control del tabaco, obviamente, es también un control epidemiológico de salud pública, la floración, floración de las aguas, etcétera. Por lo tanto, como podemos ver ahí, es simplemente más o menos invisible y, por lo tanto, es por eso que, digamos, que empiece un poquito así para que se entienda que la epidemiología aporta mucho valor y que, incluso, es curioso que desde... ...que se pronuncie algunos, digamos... ...algunas condicionantes en relación a esta ciencia porque hay una disciplina que se llama epidemiología legal y que usa la evaluación científica para diseñar leyes y otras cosas. Y ahí se encuentra el mundo de la tecnología y del derecho continuamente. Por lo tanto, es importante que, obviamente, estas dos disciplinas se vean como añadiendo valor a las dos. Esto es la cara que es en 2020 que se le fue cambiando a Reese Witherspoon. Según iba avanzando, obviamente, en enero, las cosas no parecían tan dramáticas y luego, poco a poco, podéis ver cómo va cambiando su cara en confinamiento y su cara en, digamos, más interrogante de a ver qué es lo que está pasando con esta epidemia. Y lo pongo aquí porque ella no ha lanzado qué fotos tendrían en 2021, pero yo creo que serían casi igual. En enero, con el anuncio de la vacuna unos días antes, evidentemente, ha habido un salto más esperanzador. Pero, obviamente, según vamos avanzando, seguimos viendo que están apareciendo más complicaciones en el proceso de vacunación, muchos más problemas con las variantes que tenemos entre nosotros. Y, por lo tanto, yo creo que esta persona probablemente esté reflejando la misma interrogante este año. A nivel del cambio que ha habido a nivel internacional, ya en abril usamos un pequeño marco que usamos en gestión hospitalaria de seguridad clínica que se llama el queso suizo, pero lo adaptamos para el control pandémico global. Y lo que ha pasado, obviamente, es que se han roto todas las barreras que creíamos que teníamos montados todos y que nos daban cierta seguridad y, obviamente, han ido pasando un agujero tras otro. El virus salta a humanos. En China hay poca transparencia inicial. El virus se propaga a todos los países. Hay una declaración tardía de pandemia por la OMS. Los países no están bien preparados. En muchos se hace mucho más política que ciencia. Hay una insuficiencia, obviamente, de equipos de protección y, obviamente, eso tiene el enorme impacto que hemos vivido todos. Muchos de esos agujeros se están tapando, pero se están tapando muy despacio. Y es importante que unos son, obviamente, nacionales y otros internacionales, pero es muy importante que aceleremos el paso para que esto empiece a estar más y más bajo control, porque de momento es evidente que no tenemos la epidemia bajo control. No voy a entrar en el detalle, pero, obviamente, ahí en rojo pongo muy rápido la enorme vulnerabilidad que teníamos, además, en infraestructuras como las residencias. Hicimos bien el confinamiento porque bajó el número reproductivo del 3,7 al 0,5, pero a partir de entonces no se han hecho las cosas bien. Bien, ya ha habido un desconfinamiento mal planificado, una normativa muy deficiente. Creo que hemos vivido todos todo el debate sobre insuficiencia de rastreadores, test, etc. No hay una buena uniformidad decisional, hablo de toda España, entre las comunidades autónomas y el nivel central. No hay comités de expertos reales en muchísimos sitios y, por lo tanto, como podemos ver estas vulnerabilidades, pues muchas de ellas siguen entre nosotros en el año 2021, cuando varias de ellas se podrían haber resuelto rápidamente si hubiéramos hecho una evaluación rápida, que sugerimos muchos en el ANSET el año pasado, pero que no se están haciendo y no se ha aceptado finalmente esa evaluación. Y como creo que sabemos todos aquí, que si no se evalúa, pues mucho no se va a aprender. Había tres estrategias posibles en el mes de febrero o marzo del año pasado. Seguir una inmunidad de rebaño, esto también es pura epidemiología, salud pública, y una inmunidad de rebaño que sería, pues básicamente, dejar y rendirse al virus y dejar que corran de forma natural. Cosa que se ha hecho, sin decirlo a la población, en Estados Unidos y en Brasil y que ha sido, obviamente, la peor estrategia de todas. Luego ha habido una estrategia que llamamos, en general, en salud pública, convivir, que se ha seguido en Europa, en América Latina y en algunas otras partes del mundo, en África, pero que es la estrategia que estamos siguiendo y que parece que vamos a seguir siguiendo. Y luego hay una estrategia tercera, que es suprimir, que se ha utilizado sobre todo en Oriente, donde hay mucho más experiencia con epidemias que los dos primeros. y está resultado la mejor estrategia. Y en estos momentos, pues aquellos que estamos en convivir en Europa, pues no hemos decidido y no se va a decidir atacar más fuerte con una estrategia de supresión. Pero quiero desarrollar eso un poco para que se entienda, de que allí donde se ha seguido una estrategia de supresión, no solo se está controlando el virus, y ya lo hemos visto en el Open Australia estos días, sino también las economías de Nueva Zelanda, Vietnam y otras, China, están creciendo. Por lo tanto, la actitud de eso, la estrategia de suprimir es positiva, tanto para la economía como para la salud. Podéis ver aquí que aquellos países, esto es del Instituto de Pensamiento Económico de este año pasado, pero podéis ver arriba los países que han seguido una línea más dura y de supresión, que han sacrificado la economía para salvar vidas. Y más abajo, y ahí veis España, Bélgica, Perú, México, Chile, Reino Unido, Italia, Francia, que básicamente, aunque no explícitamente, obviamente, a la población, pero se están sacrificando vidas para salvar la economía. Y esto todavía sería aceptable si estuviera funcionando, pero no está funcionando, es decir, no se está salvando la economía como podemos ver con esta estrategia. Y por lo tanto, tenemos mucho que aprender de cara a futuras pandemias, incluso en esta y este año, de cómo se está actuando en otros sitios. Alemania, por ejemplo, que está ahí arriba, está con una incidencia acumulada muchísimo menor que la nuestra, en 170. Hoy España está en 650, 600, 650. Y sin embargo, Alemania va a endurecer hoy sus restricciones. Y esto es bastante importante porque también hay, Merkel se pone de acuerdo con las regiones, los lander alemanes, y todos deciden al unísono seguir esa estrategia. Y les va mejor, obviamente, que a nosotros. Esto es otra forma de presentar lo mismo. Podéis ver los países que están arriba, Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, son todos los que han seguido una estrategia de convivir. Y podemos ver lo que hace la curva. Sin embargo, aquellos que han decidido suprimir, podéis ver lo que ha hecho en Japón, en Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia. Podemos ver que el control de la epidemia ha sido muchísimo mejor. Tanto es así que, por ejemplo, ya hemos visto, y lo habremos visto todos, pero Australia la semana pasada, cuando tenía un caso de infección, no los 16.000 que tenemos nosotros, hablo de toda España todos los días. Australia, durante cinco días, confinó toda una ciudad para un solo caso de COVID, pero ahí lo rastrean, buscan todos los contactos, les aíslan, facilitan el aislamiento y, obviamente, controlan todo de esa forma. Nosotros, en cambio, en convivir, pues estamos con esta forma de trabajar, que vamos de una oleada a otra. Pongo ahí que tenemos desescaladas prematuras de la primera y de la segunda, sobre todo de la segunda, que había que salvar las navidades, y estamos ahora en un momento muy peligroso de la tercera ola, porque está bajando las infecciones y todavía no la mortalidad realmente, pero pronto bajará. Pero lo que es importante es que la tercera oleada ahora... Sí, perdóname. Disculpad. Si no hemos aprendido de las dos primeras olas esas desescaladas prematuras, estamos a punto de repetirla. Y hay que decir una cosa que no se está diciendo, es que este año la pandemia es diferente. Es otra pandemia, no es la del año pasado. Es una pandemia con variantes. Es una pandemia con la buena noticia de una vacuna, pero es una pandemia que es más complicada que la del año pasado. Por lo tanto, no hay que desescalar con el razonamiento del año pasado. Hay que desescalar con el razonamiento este, con multitud de variantes entre nosotros. Un segundo, que no veo la... Sí, Carmen. Abajo que antes me has puesto para cambiar esto, ahora no lo veo. ¿Tenemos problemas? Perfecto. Bien. Entonces, la estrategia es suprimir. ¿Quieres salvar la economía? Pues yo creo que vamos a saber bien pronto de distintas evaluaciones que todo es lo mejor es salvar vidas primero. No jugar a las dos a la vez, como hemos intentado. Y en España, pues el razonamiento en varias comunidades autónomas obviamente no está en absoluto. Hay que salvar la economía, que nadie me toque los bares, la restauración es imprescindible, etc. Países que han seguido la estrategia de supresión han obtenido mejores resultados tanto en salud como en economía. Entonces, como no vamos a estar en una estrategia de suprimir porque se está rechazando políticamente en este país, la estrategia de convivir, lo que nos está indicando que no estamos al arrastrarlo tanto tiempo durante prácticamente dos años, no vamos a tener buenos resultados económicos. Si la única V que vamos a tener es una posible V, no económica, sino una otra V que se llama cuarta ola. No hay que desescalar, como he dicho, demasiado pronto. Y los países G20 en general, en dos o tres estudios, han sido reactivos, no han sido estratégicos. Hay una comisión que está evaluando la gestión de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y dice que los países del G20 no pueden seguir siendo simplemente reactivos, sino que tienen que empezar a actuar de una forma diferente. Entonces, si uno quiere controlar una pandemia, el aprendizaje es evidente, que necesitamos un sistema de salud aguda, hospitales, etcétera, muy fuerte, y ese lo tenemos. O sea, aquí de hecha está ahí, y está, obviamente, gracias a los profesionales salvando muchísimas vidas. Necesitamos un sistema de salud pública y un sistema de atención primaria mucho más fuerte. La verdad es que fuerte solo tenemos la primera. Entonces, el aprendizaje, obviamente, va a ser que en los presupuestos en los próximos años vamos a tener que reforzar las dos últimas. Hay un problema de proceso de decisión. Proceso de decisión es, hay una cosa que se usa en aviación y también en anestesia, que es la conciencia situacional. Comprender que estamos ante una emergencia y no estar decidiendo en función de lo que queremos que sea, sino en función de lo que es. Que son dos cosas bien diferentes. Y lo que es ahora es unos datos, obviamente, muy, muy malos y tecnológicos en el país. Y aunque estemos deseando otra cosa, el virus sigue contraatacando de varias formas. Y, obviamente, es muy importante que tanto los ciudadanos que son todos los gobernantes no sigan decidiendo en función de lo que quieren que sea, sino de lo que es. Hay demasiado pensamiento de grupo en el ámbito político en general, en muchos países, en nuestro también, en el que triunfa mucho, obviamente, la autoridad política sobre los expertos. Eso es normal. Pero está triunfando dentro de los gobernantes, está triunfando el pensamiento único. Y, por lo tanto, eso ha hecho que en nuestro país, en contraste con otros países, Alemania, Inglaterra, Francia, no haya habido mucha expertise de fuera informando científicamente a los gobernantes. Y eso es un defecto que también hay que corregir. Entonces, eso es el panorama, y no me quiero extender demasiado, pero ¿qué soluciones? Y es importante que aportemos soluciones. Pues, se descarta que el gobierno siga una estrategia a suprimir, que básicamente es confinar otra vez durante tres o cuatro semanas, pero eso no se va a hacer, y mucho menos ahora que creen que está bajando la tercera hora. Pero esa tercera hora, obviamente, la tenemos para rato, y está contaminada de mucha variante inglesa. Por lo tanto, la contagiosidad del virus se ha animado y es mayor. Sabemos que no solo es mayor, más contagios o la variante inglesa, sino que desplaza al anterior. La segunda cosa es que, imagino que en este país, y hoy se está decidiendo, concretamente en USCADI y en otros, pero reforzar, espero, las medidas restrictivas, y asegurar que desescalemos mucho mejor que en otros momentos, y evitar todos los eventos súper contagiadores, tipo Semana Santa, Puente de San José, etc. Por muy estricto que parezca, es muy importante llegar al verano, habiendo vacunado a mucha gente, porque el virus este de alta contagiosidad, el anterior y los nuevos, van a estar con nosotros hasta el verano, y probablemente hasta después del verano. Y luego, por fin, pues obviamente las vacunas, si uno vacuna muy despacio, pues no cambia la trayectoria de la epidemia, y toda Europa está vacunando muy despacio, por varias razones de las que podemos hablar, pero hay que aumentar los puntos de vacunación rápida, en USCADI y en España, y hay que asegurar que el proceso de vacunación gane al punto uno. Si las medidas dos y tres hay, las vacunas y las medidas restrictivas, no dominan la contagiosidad del virus, pues entraremos en cuarta ola, etc. Entonces, disculpad. El corto plazo, las buenas noticias, hay mucha esperanza, este año es mucho mejor que el año pasado, obviamente, muchas vacunas muy diferentes, pero hay muchas variantes, y es interesante, que menos en un caso, con la variante sudafricana, y quizá que son algo menos eficaces las vacunas, el efecto de la vacuna parece ser que va a ser muy poderoso, incluso más poderoso que agarrar la enfermedad natural propiamente dicha. Están apareciendo nuevos tratamientos, y cuando uno ya se infecta, ahí tiene que igual ingresar, y luego vamos a tener más y más test, test más rápidos, esperemos que sean test rápidos de saliva, que todos los que vamos al trabajo, nos podamos aplicar rápidamente. Todas estas cosas nos van a ayudar a controlar, obviamente, la epidemia, si seguimos con las medidas restrictivas, y mantenemos, obviamente, todas las medidas que sabemos que tenemos que mantener sobre higiene, etc. Las vacunas están funcionando, podéis ver aquí que las personas vacunadas de más de 60 años, estos para Israel, que son los que están ganando por goleada en la vacunación, los ingresos bajan mucho más rápido en el grupo vacunado, que no vacunado de la misma edad, y por lo tanto, esto aparte de lo que nos decían los ensayos de las vacunas, obviamente, estamos viendo que las vacunas funcionan, y es por eso que tenemos que asegurar, obtener vacunas, e inyectarlas rápidamente. Luego, quiero ir acabando con la idea de un punto al medio plazo, porque esto es, eso ha sido, y es un ensayo general. Sabemos que, más y más, que ha habido un deterioro climático, obviamente, de los bosques, en este caso, China, los murciélagos, por eso, se han acercado más a las ciudades, probablemente han infectado a algunos animales intermediarios, como el pangolino, luego eso ha pasado a humanos, y luego dentro de los humanos, estamos haciendo variantes. Por lo tanto, ese proceso, es algo que hay que haber aprendido, esto ya no tiene tanto que ver con la gobernanza y la gestión, pero es algo que tenemos, obviamente, que comprender todos, muy rápidamente, y saber que el 75% de las enfermedades que tenemos en el mundo tienen un origen animal, son zoonóticas, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, el 75% de las enfermedades infecciosas, ébola, etc., tienen ese origen animal, cada año aparecen 5 nuevas enfermedades humanas, 3 son de origen animal, y el 80% de los agentes que potencialmente se pueden utilizar, por razones de bioterrorismo, pues son de origen animal. Entonces tenemos claro una cosa, que hay que empezar a integrar el mundo animal con el mundo del medio ambiente y con el mundo de lo humano. En estos momentos, esos tres mundos, esas tres disciplinas, no están trabajando juntas, y nos lo viene diciendo todos estos virus que veis a la izquierda, el SARS-1, el SARS-2 ahora, ébola, zika, gripe aviar, la fiebre del nilo, todos, todos esos, son, obviamente, virus que provienen del mundo animal y que nos están contraatacando en un mundo más y más global y lo van a seguir haciendo. Entonces, la respuesta tiene que ser la siguiente, y esto viene ya de bien atrás, esto es del Banco Mundial, de hace diez años, pero la exposición, podéis ver ahí en animales de un virus, las señales clínicas que vemos en esos animales, la exposición luego en humanos, los signos clínicos luego en humanos, y el costo va creciendo según vamos actuando cada vez más tarde, y esta vez es evidente que hemos actuado en el momento más álgido de esa curva roja, y por lo tanto lo que tenemos que tener es un modelo internacional y nacional donde se está trabajando en el momento de exposición, o por lo menos en los primeros momentos para estar controlando futuras epidemias. Y por lo tanto nos vamos hacia una cosa que muchos conoceréis, que lleva también diez años entre nosotros, pero se va a promocionar de una forma mucho más fuerte que es One Health. Básicamente lo que hace One Health es reconocer ese vínculo inextricable entre la vida humana, la vida animal y el medio ambiente, saber que la tendencia emergente va a ser relacionar las tres, y esto va a tener que una repercusión, tendría que tener una repercusión en los presupuestos en Euskadi, en los presupuestos nacionales, los presupuestos europeos, y el presupuesto que se está preparando, por lo menos ahora a nivel nacional, ni siquiera está empezando a mencionar este tema. Y sin embargo va a ser la forma de evitar los problemas futuros entre nosotros, que nadie ha dicho que son dentro de diez, igual son dentro de tres. Por lo tanto hay que empezar a tomar decisiones que promuevan esta forma de trabajar muchísimo más integrada entre esos tres mundos, tres disciplinas. Luego acabar diciendo que la ciencia obviamente informa, la política decide, pero aquí ha habido momentos en que la ciencia no ha informado, la política ha decidido. La ciencia sin capacidad de liderazgo obviamente no sirve para nada. Por lo tanto otra cosa que hay que reforzar en el futuro es cómo interacciona la ciencia con la política para que se compenetre mejor y se entiendan mejor esos dos mundos y tomen mejores decisiones. Y obviamente mucho mayor transparencia que no hemos visto en esta pandemia. Y esto dice Naomi Klein, acordarse de una cosa que va a ser muy importante en los próximos meses y años, es que hay un desastre, que es el COVID-19, pero a los grandes desastres le sigue un segundo grande desastre que ella menciona en The Shock Doctrine, que básicamente es que aquellos con poder y recursos capitalizan sobre el primer desastre. Es decir, la industria del tabaco entre las dos guerras capitalizó sobre los desastres de las guerras. La crisis del petróleo igual, unos capitalizaron de una forma obviamente muy abusiva y otro desastre que hubo con la crisis del petróleo. Entonces, mencionar por fin, si es que alguno de vosotros podéis preguntar en casa, yo lo voy a empezar a hacer, a ver si sabemos quién está al mando hoy de la mayor crisis y la más importante de nuestro tiempo. ¿Quién está al mando en España? ¿Quién está al mando de eso? Yo lo dejo ahí en el aire para que lo podáis ir contestando cada uno en función de esta información, pero obviamente estamos viendo que hay gente que ha asumido el mando últimamente, después de elecciones en otros países, centralizando el mando, etcétera. Merkel ya ha mencionado, Nueva Zelanda ya ha mencionado, Australia ya ha mencionado, pues es evidente que tiene que empezar a ocurrir una cosa diferente en nuestro país. Muchas gracias y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, muchas gracias Rafa por tus palabras. Bueno, como te comentaba antes de empezar, efectivamente hay un montón de preguntas y de todos los colores, pero la primera pregunta viene un poco por lo que ha sucedido esta semana y nos la hace Luis Ángel. ¿Qué opinión tiene sobre el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el cierre de la hostelería? También un poco a raíz de esta, también nos preguntaba María que si el juez del Tribunal Superior de Justicia Luis Garrido poniendo en entredicho la labor de los médicos o la labor de los profesionales. Muy bien, me alegro que me hagan esa pregunta. A ver, yo no quiero entrar en conflicto porque yo creo que lo que ha ocurrido es la expresión de un individuo y por lo tanto he intentado empezar diciendo que la ciencia de la epidemiología tiene un problema de que es más invisible que visible y que es por eso que igual esta persona de forma muy prejuiciosa no ve el valor añadido de la epidemiología. La segunda cosa es que le van a entrar por todos los lados el Colegio de Médicos de Vizcaya, el Colegio de Médicos Nacional, la Sociedad Española de Epimología, la Sociedad de Atención Primaria, tal, todo el mundo va a pedir una rectificación, por lo tanto veremos lo que pasa y tercero que es lo más importante que más que entrar en la polémica esta que es la que nos desvía continuamente la atención del objetivo final es que es mejor que los bares y tal por la ciencia que tenemos encima de la mesa de dos o tres estudios en Estados Unidos, los pubs ingleses y también en China de que es mejor no estar en espacios cerrados desde luego nunca de forma prolongada y yo por lo menos la parte interior de los bares la mantendría cerrada con esa ciencia que se tiene y simplemente decir que no sé quién informó al tribunal porque no parece que ha habido suficiente información encima de la mesa para tomar la decisión que se tomó. Muchas gracias. Nos preguntan también ¿hasta qué punto está justificado que no se tomen medidas epidemiológicas más contundentes bajo el argumento y entre paréntesis no explicitado claramente de que la administración pública no dispone de recursos suficientes para rescatar los sectores económicos más perjudicados? Ahí la hostelería, el turismo, etcétera. Bueno, si uno tiene claro qué estrategia seguir como hemos explicado antes y decide que lo más importante son las vidas y sacrifica durante un periodo corto que el momento ideal hubiera sido noviembre principios de diciembre cuando empezaba a subir la tercera ola ahí estaríamos hoy en una situación epidemiológica muchísimo mejor mucho menos mortalidad menos tensión sobre el sistema de salud y es evidente que probablemente pudiendo ayudar a los sectores de una forma diferente y luego hay muchos países por usar Vietnam por ejemplo Nueva Zelanda es algo más rico que nosotros Australia igual también pero han tomado esa decisión muy estratégica diferente y hoy esas economías están dando señales de fortalecimiento lo que lo que es evidente es que no hay que estar dos años con una estrategia de convivir pensando que el virus se queda quieto porque el virus no se queda quieto como estamos viendo y por lo tanto va a seguir haciendo variantes y si eso es así es mejor que no tengamos no abramos la mano de las restricciones que ya tenemos en mano Gracias Rafa nos pregunta las indicaciones iniciales de abril no recomendando usar mascarillas no parecían tener ningún sustento científico y parecían más bien guiadas a evitar el pánico y el desabastecimiento ¿es posible controlar una pandemia como esta proporcionando a la sociedad toda la información disponible en todo momento? Bueno se debe porque nos hemos apoyado sobre la sociedad civil para que sean agentes activos en confinamiento en desescalada de distintos comportamientos que se espera de la gente y lo mínimo que se les puede pedir a las autoridades es mucha más transparencia en la que ha habido porque si soy un agente activo para una cosa yo quiero ser un agente activo para otras cosas y mi comportamiento lo quiero modular en función de la información y la credibilidad que tiene esa información sobre las mascarillas concretamente en salud pública te tienes que basar sobre la ciencia obviamente que es lo que está diciendo distintos estudios pero también sobre la experiencia y la experiencia en Oriente es que se pone una mascarilla en cuanto empiece a ocurrir algo todos y no andan esperando que la OMS tenga una reunión para decir al mundo pónganse las mascarillas sino que se ponen una mascarilla y yo creo que eso será una de las cosas que habremos aprendido todos de si empiezan a avisarnos de que está ocurriendo algo es evidente que las mascarillas van a ser un factor de protección eso España no lo hizo mal España fue uno de los primeros países Francia tardó dos meses más Inglaterra también esa decisión aunque tardamos un poquito España fue uno de los primeros países en decidir Gracias Rafa Elena nos pregunta a lo largo de su intervención nos decía que cree que la situación actual es mucho más complicada de gestionar desde un punto de vista epidemiológico que si podría desarrollar un poquito esta afirmación Hombre es que no es la misma pandemia porque la la existencia de tres variantes y probablemente muchas más porque se calcula que hay 60 pero las tres estas son las que están preocupando mucho cada vez que contraatacamos que sea con vacunas o con restricciones el virus va modulando su comportamiento también simplemente va cambiando en la famosa espícula sus proteínas para poder piratear nuestras células de una forma más eficaz que lo que lo hace el virus anterior si ese si ese virus si nosotros vacunamos muy muy despacio este año con mucha variante inglesa en distintas partes de Europa lo que no hay que hacer es subestimar como se está haciendo la variante inglesa también se subestimó la epidemia al principio y hay que fijarse dónde estamos y ahora la tendencia es no va a ocurrir nada porque yo no quiero que ocurra pero es que está ocurriendo y por lo tanto si ese virus epidemiológicamente expresa su mayor transmisibilidad su desplazamiento de la variante anterior y además es posible que dentro de una o dos semanas nos digan que también es más mortal pues es evidente que la pandemia hoy es diferente que la del año pasado Amaya nos pregunta ¿por qué un nuevo confinamiento va a dar mejor resultado que el primero? Y también nos dice ¿salvar vidas significa confinar? Sí salvar vidas significa confinar pero ahora sabemos que tenemos mayor control clínico en los hospitales y en la atención primaria se sabe algo más que hacer aunque no hay ningún tratamiento milagroso pero se sabe más que hacer cuando ingresa una persona y se empieza a complicar en las UCIs y por lo tanto se controla más la mortalidad que en marzo y abril cuando no se sabía y por lo tanto uno puede decir que uno hace un confinamiento para salvar vidas de tres o cuatro semanas rápido pero muy severo como el de marzo que funcionó y luego hace una desescalada mucho más prudente que en la que ya empezamos a intuir que muchos políticos quieren hacer y por eso es importante y seguimos muy pocos diciendo que es mejor un confinamiento severo de tres o cuatro semanas para dar un golpe al virus que hay que recordar que bajó de un 3,7 de capacidad de reproducción y un paciente infectaba 3,7 casi cuatro personas en ese momento al 0,5 con ese confinamiento pero es verdad que fue muy largo y no se está promoviendo eso está promoviendo tres o cuatro semanas quizás tú nos pregunta se ha atacado a la hostelería y no a los grandes centros comerciales cree que en ellos se concentra cuando en ellos se concentra mucha más cantidad de gente que la terraza de un bar pues sí a ver sobre los espacios científicamente sobre los espacios cerrados si uno tiene que entrar uno no debe quedarse mucho tiempo siempre obviamente con mascarilla si uno abre los bares abre espacios como centros comerciales y la gente se queda allí dos, tres, cuatro horas la posibilidad de infección según el tiempo de exposición va subiendo exponencialmente entonces si uno tiene que entrar en algún sitio espacio cerrado que no está muy claro si está bien ventilado y hay mucha gente aunque estén con mascarillas hay que quedarse poco tiempo Fernando ¿qué opinión le merece el papel que han jugado a los medios de comunicación? ¿deberían haber tenido un papel diferente? bueno yo les estoy diciendo que en mi caso y en otros estamos también de comunicación porque en otros países y en algunas comunidades autónomas nos han pedido asesoramiento técnico pero en general el trabajo que estamos haciendo tres o cuatro y todos los medios de comunicación se parece mucho simplemente estamos traduciendo intentando simplificar las cosas para que se entiendan bien partiendo del hecho de que no hay la transparencia deseada de aquellos que deberían de estar teniendo un proceso de comunicación muchísimo más abierto y por lo tanto los medios de comunicación han sido yo diría un aliado de la población es verdad que les gusta a veces más pues el tema del día y no no estar con el tema del día obviamente es el que hemos hablado antes con el tribunal superior en Euskadi pero en el fondo lo que hay que hacer es siempre llevar a los medios de comunicación y ellos mismos a cosas un poquito más estratégicas y asegurar que estamos hablando del objetivo final que es ganar el virus nos dice un espectador ¿por qué se comunicó tarde y mal el inicio de esta pandemia tanto por el gobierno chino y la OMS sabiendo que ya tienen experiencia en este tipo de virus? Bueno primero porque el gobierno chino intentó controlar como también hizo con el SARS-1 y que no tuviera un impacto sobre obviamente su economía y tal entonces esto ha pasado con el VIH en África también que no quiere un impacto sobre el turismo entonces los países tienden durante dos tres meses a intentar controlar algo localmente la OMS solo es el resultado lo que le permiten los países ser entonces después del SARS-1 lo que hubo es una cosa que se llama la regulación internacional de control de enfermedades infecciosas y hay no se permitió a la OMS cosa que espero que si se permita a partir de ahora no se permita a la OMS actuar ni siquiera recibir información de clínicos a nivel local por ejemplo si la OMS hubiera recibido información de ese médico que dice aquí está pasando algo muy raro se está muriendo la gente con una neumonía bilateral muy rápido no sabemos qué germen es etcétera esa información no tiene que estar controlada por el país tiene que estar controlada por la OMS y entonces la OMS debería tener una capacidad de intervención local en estos momentos no tiene a menos que le invite el país y por lo tanto esto es un grave problema de control pandémico que hay que corregir ahora también yendo hacia al tema de la OMS nos dice Aitor si no debería tener la OMS un papel más activo en el liderazgo mundial de la pandemia si es decir y lo va a tener lo va a tener primero los americanos van a volver obviamente a la OMS con el dinero que ha retirado Trump pero se le va a exigir a la OMS una organización nueva se le va a pedir dar mayor poder mayor capacidad de intervención como comentaba antes y si no es así pues seremos otra vez vulnerables pero la única digamos quizá lo que debemos hacer ahora mismo es hacer lo mismo que la OMS que la OMS ha tenido la valentía de lanzar una evaluación externa independiente y muchos países no la están lanzando entre ellos el nuestro por lo tanto la OMS va a aprender más de qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora que muchos de los países que han decidido no hacer una evaluación independiente y como dentro de un año probablemente esto esté algo más bajo control pasaremos a otra cosa y en el ámbito político no habrá presión para hacer una evaluación Rafa yo te había dicho 45-50 minutos pero me vas a permitir que te haga dos o tres preguntas más creo que es el webinar que más preguntas estamos teniendo y te agradezco muchísimo que te hayas prestado a estar con nosotros hoy Ramón nos dice que se habla de falta de transparencia pero que llevamos 11 meses con información a diario y no hemos tenido nunca tanta información de ningún otro tema y no puede ser el problema otro podría ser la falta de disciplina social en determinados países hombre sí en Oriente obviamente en Singapur y en China etcétera se sigue más lo más que nosotros tenemos pues quizás ser un poquito más nórdicos pero eso depende de la creibilidad que tienen los gobiernos es decir si el gobierno danés dice todo el mundo con mascarilla distanciamiento social lavarse las manos van y lo hacen nosotros pues nos cuesta algo más pero la razón la razón es que tienen mucho mayor credibilidad los gobiernos noruegos danés etcétera finlandés y es muy importante que esa credibilidad crea confianza en la población y por lo tanto la población puede creer los mensajes lo que no puede una población es estar recibiendo un bombardeo de múltiples fuentes de las que hemos hablado antes y no tener algunos momentos por ejemplo TV ha hecho dos o tres sesiones un poquito más tranquilas televisión española también pero a lo que me refiero es se le podría empezar a decir a la gente mira no miréis todos los días las noticias que os vais a entrar en un estrés pero cada semana vamos a hacer un recorrido un repaso de dónde estamos y qué es lo que quiere decir para ti individuo en la sociedad civil y ese repaso sea algo más tranquilo y que intervengan varias disciplinas y que entonces la gente diga bueno pues esto me ha servido para sacarme una foto de la situación porque no consigo sacar una foto con todo el bombardeo de la semana nos preguntan también que si cree que debería ser obligatorio el teletrabajo en todos los casos posibles en principio sí a menos en aquellos sitios donde uno no va a estar encerrado mucho tiempo con muchas personas y en un espacio cerrado si la ventilación es buena si por ejemplo el tema de los colegios guarderías etcétera si se hacen bien las cosas uno puede estar controlando la situación lo que pasa es que hace falta hacer muy bien las cosas entonces de momento teletrabajo sí pero el teletrabajo pues obviamente tiene algunas contraindicaciones también y yo creo que iremos a un híbrido un sistema mixto tanto vosotros de la universidad como la medicina ya está trabajando con un modelo mixto de trabajo con los pacientes a distancia virtual y telemático y otros directos elecciones catalanas la disyuntiva entre el derecho a voto y la salud ¿qué opina de que se celebre en este domingo las elecciones? pues yo creo que hemos visto que las elecciones en otros países donde se han hecho bien las cosas no han sido un gran evento súper contagiador que es bastante importante porque la gente entra está muy poco tiempo y hay protecciones y salen hay división entre la gente de salud pública hay que aceptar eso yo creo que si se pueden tener si se hacen bien y además lo único que añadí el otro día en un momento fue que como sabemos quienes son las personas que están contagiadas no los asintomáticos que igual van a votar sino los contagiados y están en casa sabemos quiénes son por qué no haber montado un sistema en el que todos esos pacientes puedan votar desde su casa y se les ayuda a hacer un voto por correo aparte de eso yo no tengo claro que en los próximos meses se va a relajar por las cosas que he dicho hoy relajar mucho es decir va a bajar la mortalidad pero no necesariamente la infecciosidad a un nivel que nos permita empezar a decir bueno vamos a hacer San José Semana Santa vamos a votar en marzo abril de forma normal por lo tanto si se hacen bien las cosas yo creo que se puede votar Cristina dice que qué opina de la propuesta del pasaporte sanitario que han hecho algunos países tiene sentido con las vacunas actuales si va a ser inevitable toda la gente que está viajando y todos los países a los que vamos a viajar aquellos que tienen una interacción comercial o turística van a exigir un pasaporte estás vacunado o no estás vacunado con qué estás vacunado y con qué no estás vacunado es evidente que no es cuestión de querer que va a haber ese pasaporte y me imagino que lo veremos antes entre nosotros en Europa pero no es para este verano este verano ya han dicho los ingleses y otros que no se viene a España de turista Vale y bueno ya te voy a hacer ya la última aunque tenemos todavía infinidad de preguntas pero ¿cómo ve la situación epidemiológica en el mundo a finales del 2022? ¿estaremos en la antigua normalidad? Sí Yo creo que Ha depuesto 2022 Sí, sí queriendo habrá sido que habrá dicho porque esa persona tiene razón que no va a ser el 21 en el 21 vamos a tener inmunidad de rebaño si se vacuna bien y rápido en más centros en septiembre o octubre pero eso no quiere decir que va a estar todo bajo control porque va a seguir habiendo brotes es decir microbrotes va a seguir y si no tenemos la atención primaria fuerte en la capacidad de rastreo rápido y controlar esos brotecitos nos van a ir algunos de las manos seguirá habiendo mucha gente vulnerable y por lo tanto en el año 2021 este yo creo que vamos a estar en una situación más controlada gracias a la vacuna pero todavía muy muy pendientes de la situación epidemiológica el año que viene el 22 yo creo que se llamará ni siquiera nueva normalidad o antigua normalidad se va a llamar otra normalidad es otra porque hemos cambiado todos mucho y ha aparecido una que me gusta que es ¿qué vacuna le da más confianza? ¿qué vacuna le da más confianza? no todas todas pasan un filtro muy 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 severo y por lo tanto no hay que estar tan pendiente del del origen y la confianza que uno tenga en los gobernantes de esos países sino que ha pasado un proceso científico muy muy duro sino es que no la aprueban ni la agencia regulatoria europea ni la agencia regulatoria de España ni tal es decir han estado obligados a objetivar sus resultados y por lo tanto esto ha pasado por muchos filtros y grupos independientes por lo tanto la China la rusa y luego hay países como Argentina que está vacunando con la rusa desde hace dos meses y las cosas van bien vale y ya la última es para mí que nos preguntan si les vamos a mandar la grabación porque parece que se que ha gustado mucho tu conferencia si por supuesto en cuanto tengamos el vídeo montado os mandaremos un enlace para que para que podáis volver a a verlo eso es si puedes mandarlo también al tribunal vasco de justicia podría estar bien te agradezco Rafa te reitero mi agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros por porque no has porque has contestado todo lo que te he preguntado no es fácil en estos momentos ponerse delante de las cámaras los políticos no lo están haciendo todos los días y yo te lo agradezco a todos los demás muchísimas gracias también por estar hoy aquí el próximo webinar será dentro de un mes que será con Andoni Aldecoa el director el nuevo director de ITB y es dentro de un mes porque nos pilláis que estamos organizando el foro de empleo y emprendimiento ahora mismo la situación también de las personas que están saliendo los jóvenes que están saliendo al mercado laboral entenderéis que es un tema prioritario para nosotros y tenemos que poner el acento en intentar ayudar a todas estas personas dentro de un mes os mandaremos la convocatoria os esperamos a todos gracias Rafa muchísimas gracias 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 a todos a todos y a todos